Vengo a pasearme de nuevo por estos lugares que tanto he querido Vengo entre penas y busco echarme unos tragos con algún amigo Traigo grabado un recuerdo que nunca en mi ausencia aborré de mi mente Ahora quedé convencido que estoy sentenciado a quererla para siempre Corazón, no le diga nada Si ya no me quieres, ¿qué le voy a hacer? Corazón, deja que se vaya Hay que acostumbrarte a saber perder Entre el jardín más hermoso y corte de sus flores la más blanca y bella Por mi pobreza tan negra me obliga el destino a morirme sin ella Corazón, no le diga nada Si ya no me quieres, ¿qué le voy a hacer? Corazón, no le diga nada Corazón, no le diga nada Corazón, deja que se vaya Hay que acostumbrarse a saber perder Gracias.